La voz del misterio Suscríbete al canal Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su pentáculo de hoy Cuentan las leyendas que en antiguos castillos, casas, mansiones o cuevas Existen espíritus o fantasmas que perviven a lo largo de los siglos Sin embargo, parece chocante que a las puertas del siglo XXI Todavía sigamos recibiendo noticias sobre casas encantadas En el pentáculo tuvimos la siguiente noticia En Madrid, un piso tenía presuntos fenómenos extraños o paranormales Relacionados con espíritus o con fantasmas Nos pusimos en contacto con el profesor Germán de Algumosa Para que investigara personalmente Y paralelamente nos desplazamos hasta Madrid Para ver qué es lo que ocurría en este piso Hola, nos encontramos en la calle Embajadores 194 Donde supuestamente ocurren una serie de fenómenos paranormales ¿Queréis acompañarme? ¿Vamos? ¿Existen realmente las casas encantadas? Usted podrá extraer su propia opinión después de haber presenciado este reportaje ¿Cuándo comenzaron a manifestarse fenómenos anómalos en vuestra vivienda? El... dos días antes de Los Santos, de 1990 ¿Qué tipo de fenómenos habéis observado? Pues el primero que observamos en casa fue en la lavadora Que cargaba agua y funcionaba sin estar enchufada Perdón, ¿podríamos ver el lugar donde está situada? Bueno, abrí la lavadora, metí la ropa del niño Eché el jabón, la puse en funcionamiento La enchufé y bueno, solo sabía coger agua Y claro, extrañarme, pues cerré la llave de paso De la lavadora Igual desenchufé, seguía lavando Y cogiendo agua, o sea que era una cosa que no se puede explicar Aquí tenemos una colección de películas de vídeo En las rojas tenemos temas religiosos Y precisamente fue las que las tiró al suelo en esta posición En esta casa se ha practicado algo que tenga que ver con el mundo de la magia o de la brujería Sí, hemos practicado la Ouija por un juego, por probar Pero bueno, no nos salió nada Y nada más, no hemos practicado ninguna otra magia ni brujería ¿Ni ha mantenido contacto con gente que se dedica a estos temas? No, no, para nada Mira, en esta habitación teníamos aquí una docena de claveres Nos habían mandado a poner blancos Y entonces salieron del jarrón Todos volando por encima de la cama Y los dulces de claveres encima de la cama Qué curioso, perdone, ¿quién les mandó poner esos claveres? Pues un locutor de la emisora de la radio Que fue el primero que recorré Y lo primero que me mandaron poner fue Una docena de claveres en cada dormitorio ¿Os ha causado algún tipo de perjuicio en vuestra vida habitual en este tipo de fenómenos? Sí, 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 porque una cosa de nervios, espantosa Que no estás... que hemos llegado a la situación de pasar todos a dormir Un mes entero en el dormitorio, o sea, en el comedor Desde Plinio el joven, que ya escribió acerca de los fenómenos de encantamiento Los relatos y noticias sobre casas encantadas se han venido sucediendo sin interrupción La casuística es muy abundante Y el fenómeno, objetivamente, no admite duda Las casas encantadas existen Y los fantasmas, por llamar de alguna manera a esa energía desconocida Que es capaz de mover los objetos más pesados Deambulan por ellas a sus anchas Habéis puesto estos hechos en conocimiento de la iglesia Y si así ha sido, ¿cuál ha sido su respuesta? En primer lugar, recorrimos a unos señores de la radio Porque no sabíamos a qué recorrer Y yo estaba escuchando un programa de la radio Y entonces recorría, hice una llamada ahí Y luego, la solución que me dio Así de momento Fue poner unos claveles Una docena de claveles Cada habitación, cada dormitorio En un jarrón Que fuera liso Que no tuviera dibujos ni nada Luego Había hablado con otra señora Y también nos mandó Bendecir la casa Bendecir la casa Lo cual yo fui a pedir agua bendita A la parroquia que me corresponde Y me dijo el sacerdote que sí Pero Cuando me preguntó A ver, para lo que era Me dijo que lo que me podía Dar era un psicólogo Un Un psiquiatra para Para eso Que no me daba el agua ¿Cuál fue su reacción ante esta respuesta? Pues mi reacción Le dije que yo era católico Y toda mi familia era católico Y que creía en eso Y me dijo que era cosa de De la cabeza Del cojo Que fue la contestación que me dio ¿Os habéis planteado El abandonar esta vivienda? Sí Sí, porque Todo el mes de diciembre O sea, de Perdón, de noviembre A partir del tres o el cuatro Pues ya Tanto miedo habían cogido los chicos Y mi mujer Por supuesto Pues ya decidimos El dormir todos juntos aquí En el comedor Aremar la mesa Coger unos colchones Y dormir aquí O sea, dormían los chicos Y mi mujer y yo Estábamos despiertos Para que no ocurriera nada Porque la lámpara se movía Nos cerraba la llave de paso Los nervios que tenemos La tensión Que es una tensión Tanto en mis hijos como yo Y todos los días en este plan Pues no No podemos aguantar así Así que de momento Estoy Estudiando la cosa Y a ver si Me sale otro piso Y abandonarlo Porque esto no se puede Bueno, pues muchas gracias Todo el problema De esta supuesta casa encantada Se centra en discutir Si los testimonios Que nos han relatado Sus moradores Acerca de tan sorprendentes fenómenos Resisten a un análisis crítico Muchos de estos fenómenos Han sido avalados Por prestigiosos profesionales De la parapsicología De la parapsicología